Perfecto, bueno, 8.47 minutos de la mañana, por si no lo saben, se lo recordamos nosotros. Hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial de Internet. ¿Saben ustedes cuántas personas hay en el mundo usuarios de Internet? Pues somos 5.160 millones, el 64,4% de la población mundial. Así que aprovechando este efeméride, en Despierta Andalucía nos hacemos estas preguntas. ¿Podríamos vivir sin Internet? ¿Ha cambiado nuestras vidas? ¿Nos imaginamos lo que ha traído consigo y lo que puede traer a partir de ahora? Bueno, pues Sonia Blanco es a la que necesitamos para resolver todas estas preguntas. Es profesora de la Universidad de Málaga y experta en comunicación digital. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias, Sonia, por atender a Despierta Andalucía. Bueno, lo primero que me gustaría saber, Sonia, para ponernos en situación, dinos, porque a lo mejor la memoria a veces nos falla, ¿no? ¿Cuántos años hace que llegó Internet a nuestras vidas? ¿Y cómo ha evolucionado desde entonces Internet? ¿Lo sabes tú? Digo, a lo mejor no lo sabes, no lo sé. Pues, hombre, Internet, sí, sí. Ah, te lo peña la boca. Pues, bueno, así te puedo decir que Internet, las primeras Internet o el primer Internet que hubo es de los años, te diría, de los 80, pero que ya se empieza a popularizar a partir de los 90. Y, fíjate, como dato curioso, te puedo decir que, por ejemplo, yo ya llevo más años sin Internet de los años que tienen mis alumnos actuales. Yo ya estaba en Internet cuando ellos aún no habían nacido. O sea, que imagínate si son años y cómo ha pasado el tiempo. Buenos días, Sonia. ¿Cómo ha cambiado nuestras vidas Internet? Porque también es cierto que ha traído muchos peligros. Sí, eso siempre es así, metemos las herramientas. No son en sí el peligro, sino cómo las utilizamos, ¿no? Pero imagínate los cambios que han supuesto el hecho de que, bueno, al principio Internet era una manera de mantener los ordenadores conectados entre servicios militares, luego pasó a ser entre universidades, luego pasó a un sitio donde consultábamos información principalmente y donde accedíamos a muchísima más información, a que de repente pasamos en ese punto de la web 2.0 a que somos nosotros los que estamos creando contenido continuamente. Y muchas de las redes sociales actuales, en realidad, no son redes que generen su contenido propio, sino que se nutren del contenido de los usuarios, cualquiera de las redes sociales que uséis. Sonia, ¿sabes de lo que me estoy acordando ahora? ¿En qué ha cambiado Internet en nuestras vidas? Mira, el otro día me dijo un amigo, dice, ¿sabes que acabo de ver toda una enciclopedia en un contenedor de basura? Han desaparecido las enciclopedias que de pequeños consultábamos nosotros. Es verdad que Internet nos ha traído muchas ventajas, pero también hay bastantes inconvenientes, ¿no? Y nos ha cambiado la vida en ese sentido. Quería aprovechar también para preguntarte, ahora mismo estamos hablando mucho de que a Internet le hacen falta filtros. ¿Tú crees que son eficaces los filtros que existen, por ejemplo, para controlar su uso en menores? Bueno, desde luego hay muchísimos filtros, muchísimos controles que los padres pueden llevar a cabo, pero yo creo que no hay mejor filtro que una buena educación, empezando por ahí. ¿Cuál es el problema con los filtros y con las regulaciones, ahora que se está hablando tanto, por ejemplo, ahora de la regulación que hace falta, por ejemplo, con respecto a nuevas tecnologías, como todas las inteligencias artificiales que están surgiendo, bueno, pues que a medida que se regulan, que las regulaciones no son tan rápidas como avanza la tecnología. Y desde luego no como avanzan los malos, que muchas veces lo que encuentran es manera de saltarse todos esos filtros. Por eso yo creo que la mejor manera de hacer un uso responsable de Internet es educándonos bien nosotros primeros, porque ha habido una generación, yo creo, de padres cuyos hijos sabían mucho más de Internet que ellos y luego también educando a nuestros hijos en el uso responsable de estas herramientas. En definitiva, muchas veces lo que se trata es de que no podemos hacer en redes lo que no haríamos nunca en el mundo real. Y lo que vemos muchas veces es que esos abusos se producen, pues porque, por ejemplo, entre los jóvenes se producen actitudes, comentarios, mensajes que nunca harían en el mundo real. Entonces, los reguladores tienen que ser más deprisa. Por ejemplo, si hablamos del tema de la inteligencia artificial, la actual Unión Europea estaba legislando sobre lo que se había construido hace más de dos años y ahora nos encontramos con este hype de la inteligencia artificial que va a suponer otro punto de inflexión en la era de Internet. Y entonces los reguladores tienen que ser más ágiles, pero también los creadores, y eso ya lo saben quienes están ideando estas inteligencias artificiales, tienen que empezar a poner regulaciones. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Uno de los grandes peligros que tenemos ahora, que ya viene desde hace mucho tiempo, por supuesto, es el de la desinformación, que os voy a contar a vosotros. Entonces, ahora nos encontramos, además, en que eso antes que era algo que podían hacer determinadas personas que tenían acceso a unas determinadas herramientas, eso con la inteligencia artificial se ha democratizado. Y ahora cualquiera, básicamente en dos o tres tardes, es capaz de construir la imagen que quiera y hacer que parezca absolutamente verosímil, como todas esas imágenes que hemos visto del Papa en el casino, de Donald Trump detenido, todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, los creadores de todas esas herramientas de generación de imágenes, por ejemplo, por inteligencia artificial, podrían tomar medidas como que, por ejemplo, todas esas imágenes estuvieran marcadas para que se pudiera saber que eso ha sido generado por una inteligencia artificial. Algo tan sencillo como eso ya pararía mucho de lo que hay. No os voy a decir que solucione todo el problema, pero sería un primer paso importante. Sonia, ya que sabes tanto, tanto de comunicación digital, ¿hacia dónde va el futuro de Internet? Bueno, pues el futuro de Internet tiene muchos retos. Desde luego, pues ver un poco todas esas aplicaciones que van a surgir, tanto en la inteligencia artificial como, por ejemplo, en el Internet de las cosas. Y ya digo, todos estos avances traen muchas ventajas, pero también traen una serie de peligros. Por ejemplo, ese Internet de las cosas que nos permite tener contadores digitales en casa, tener esos controladores de termostato, saber cuándo encendemos y apagamos las luces. Cada vez que hacemos eso, a través de, vamos a decir, dispositivos que controla Internet o que controlan las compañías energéticas, estamos dando un montón de información. Una compañía energética, digo que siempre hablamos de telecomunicaciones y también hay que hablar de otro tipo de compañías, ¿no? Saben, por ejemplo, cuántas personas pueden vivir en una casa por el consumo que hay. Pueden saber si hay alguien enfermo por las veces que se encienden las luces por la noche, por ejemplo. Y lo que no se sabe muy claro es qué pasa con toda esa información y cómo se custodia toda esa información. Entonces, a mí no me parece que el que se genere esa información pueda ser algo malo, siempre que pueda revertir en un beneficio, en un mejor uso, en una optimización, por ejemplo, de la eficiencia energética. Ahora, lo que yo quiero tener seguridad es de que esa información está a salvo, de que no se vende a terceros y que no se utiliza, por ejemplo, para crear perfiles de las personas para saber sus tendencias políticas. Claro, claro. Sonia, tengo una pregunta. ¿Está funcionando el derecho al olvido en Internet y cómo podemos beneficiarnos de esto? Bueno, el derecho al olvido funciona a ratos o por vacios, vamos a decir, ¿no? Porque no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo y, además, muchas veces tenemos que tener en cuenta que el derecho al olvido va un poquito más allá de saber, bueno, pues que a mí me pusieron una multa de vehículo o que pagué una multa de hacienda o que cometí un delito, como puede ser el caso, ¿no? Y de que, una vez que he pagado mi deuda con la sociedad, eso no debería estar ahí marcándome y etiquetándome de una determinada manera, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que últimamente ha habido una iniciativa muy interesante y que yo creo que es muy valiosa, que es, por ejemplo, el derecho al olvido de los pacientes que han pasado por un cáncer, que además lo han superado, que están en remisión o que llevan tanto tiempo sin mostrar ningún tipo de síntoma, pero que, sin embargo, pues esos antecedentes médicos, vamos a decir, les provocan muchos problemas, por ejemplo, a la hora de tener un seguro de vida o de tener un seguro médico o incluso de conseguir un trabajo. Nos queda mucho por avanzar también en ese derecho al olvido para que sea más ágil y más rápido y de verdad pueda proteger nuestra intimidad. Pero si yo quiero que desaparezca algo de mí que está en internet y que no me gusta o que ha pasado mucho tiempo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el proceso exacto no te lo sé decir, pero eso es tan sencillo como buscar en Google cómo ejercer mi derecho al olvido. Y no todo lo que aparece en internet es susceptible de desaparecer. Puede haber cosas que digan, bueno, esto no tiene por qué desaparecer o no existe un motivo legal para el que alguien pueda pedir que esto se retire. Pero por eso digo que como no es un proceso todavía claro y que la mayoría de la ciudadanía no conocemos bien, también en eso tenemos que formarnos un poquito. Sonia, ¿te fías de la inteligencia artificial? Por ejemplo, si le preguntas al chat GPT, pues eso mismo que ha dicho Silvia, ¿qué derechos tengo yo al olvido en internet? ¿Cómo los elimino mis datos? ¿Tú te fías? Depende del chat GPT porque hay muchos chat GPT, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber que el chat GPT al que tiene acceso la mayoría de las personas, que es la versión 3.5, es un chat GPT que por ejemplo no está conectado a internet y que toda la información que tiene es hasta 2021, con lo cual no está muy actualizada. Y además chat GPT, tenemos que entender que hay distintos tipos de inteligencia artificiales y lo que hace chat GPT es, digamos, predecir cómo acaban determinadas frases en función de toda la información que tiene. Y eso quiere decir que se ha nutrido de muchísima información verdadera, pero también de muchísima información falsa. Entonces no es que chat GPT, el actual, nos quiera engañar, sí que le resulta mucho más difícil discernir a él mismo lo que es verdad, lo que es fiable de lo que no lo es. Con lo cual las herramientas artificiales hoy en día de inteligencia artificial nunca se deben tomar como algo fiable, pueden servir para darnos una orientación, para darnos una pista en algunos trabajos que queremos hacer, pero nunca podemos dar por cierto. Es cierto que hay otras inteligencias artificiales que a la vez que nos dan una información, nos dan las fuentes de dónde lo han sacado, y al menos así sí que podemos comprobar si esas fuentes son fiables y si son rigurosas en lo que están contando. Entonces la inteligencia artificial también es un proceso en el que tendremos que empezar a formarnos para saber utilizarlas adecuadamente. Va mucho más allá de que los estudiantes puedan elaborar los trabajos en el colegio o aquí en la universidad. No, desde luego que sí. Sonia Blanco, profesora de la Universidad de Málaga y experta en comunicación digital, muchísimas gracias por participar hoy en este Despierta Andalucía, en este Día Mundial de Internet. Gracias. Buenos días. Un placer, como siempre. Gracias. Adiós. Bueno, y otro reto también es la brecha digital, que hablamos mucho de Internet, pero hay mucha gente que no tiene acceso, ¿no? Vámonos a la radio. En el mundo tampoco. Venga, nos vamos rápido.